a ver estamos ya estamos en vivo bueno pues ya creo que la cortinilla no funciona pero bueno no hay cortinilla bueno está bien no hay problema saludos a todos saludos a dulce que nos está viendo saludos a julian chagoya que nos está viendo desde desde aquí mismo saludos nosotros somos científicos hablan de cosas que no saben en la segunda temporada aquí con nosotros julian chagoya y barcel más hola es un gusto estar de regreso desde alabama oscar fontanelli y jesús vata su servidor tuvimos un problema técnico no sabíamos que teníamos que pedir que una transmisión en vivo se verificara desde 24 horas antes estamos aprendiendo sobre la marcha como todas las cosas que hemos aprendido en esta vida pero la próxima semana ya va a youtube este canal esta es la última transmisión que vamos a tener en youtube live vamos a pasar todos los podcast finalmente perdón esta es la última en facebook live para pasarlo todo a youtube ahora para empezar a monetizar de alguna manera porque realmente las becas no nos ajustan así que pues vámonos de lleno si quieren con los temas bueno saludos a todos los que nos están viendo ahorita ya habíamos hablado de lucha maría saludos a ser atún saludos a a juanito ya le mandaste saludos a juanito también a david a marilú que a marisa no marisa no sé si ya nos encontró ahorita le vamos a mandar un mensaje entonces un saludo saludos a la gente que nos escucha en tucson arizona también exacto un saludo a toda la banda de arizona hay muchas cosas que tenemos que hablar porque se nos juntaron los temas cabrón en este verano pero pasaron muchas cosas en ocasiones méxico y solo lo de siempre en el mundial ajá y en las elecciones ganó al desmanuele obrador la tercera fue la vencida y como se esperaba no hubiera sido muy raro que no hubiera sido muy raro aunque realmente esto a mí me sorprendió honestamente que ganara con ese margen la verdad es que el margen fue lo que nos sorprendió honestamente tenemos un mosquito en el estudio hay mosquitos y es de la fruta y bueno vamos a introducir vamos a introducirnos por esa vía porque tenemos que hablar la parte que nos toca a nosotros como científicos de lópez obrador que es el conacit a quien propone lópez obrador como la próxima cabeza del conacit es la doctora álvarez bulía y pues vamos a hablar de quiénes a ver ustedes palabras más palabras menos es investigadora del instituto de ecología una investigadora muy reconocida en 2017 ganó el premio nacional de la ciencia algo así yo no la conocía para nada oye ella fue estaba leyendo que ella fue fundadora del C3 exactamente y ahí es porque forma parte del comité creo que de lo vi recientemente creo que de investigación precisamente hay como 100 fundadores del C3 pero digamos que es de los 6 que su foto se aparece ahí digamos que es de los fundadores fuertes ajá ¿tú la conoces Fata? la conozco ¿has hablado con ella? pues sí pero pendejada la verdad es que ¿en serio? ¿de qué has hablado con ella? acerca de que si esto tenía algo que ver con mi vida sí no acerca de que las galletas y que el café pero ya o sea fue una conversación de lo más estúpida ¿qué te pareció del persona al persona? si tú te sirves en el último café te toca hacer un nuevo hecho no más bien fue Bata y Lena ¿no? entonces a ver quién era ajá te llevaste el café no quisiste hacer más te fuiste pensando que era así me da cuenta que me dejaba la café y te la vacía hice un comentario misógino clásico C3 ¿no? entonces no creo que yo realmente la opinión que puedo tener de ella es que pues como todos los dirigentes del instituto y todo pues es medio o sea es muy difícil acceder a ella no realmente si era dirigente del instituto no era solamente una investigadora no el C3 sí tenía digamos tiene la vara alta pero si yo ocupar un cargo administrativo pero pues el C3 es raro güey o sea en realidad nadie es director son puros coordinadores porque no es tal cual un instituto es un centro es un hombre y toda la gente está ah bueno sí hablan de qué es el C3 el C3 es el centro de ciencias de la complejidad es un centro interdisciplinario que lo que busca es que sea el punto de encuentro de investigadores de distintas sedes no solamente del UNAM sino también de otras universidades y la idea es que ahí florezca investigación interdisciplinaria se ha logrado en alguna medida pero también ha habido dificultades propias de la interdisciplina yo creo que es un experimento y yo creo que ahí va más más pero vámonos a centrarnos en ella ella es una investigadora que se ha clavado sobre todo en cuestiones de en cuestiones agrícolas ¿no? de ecología de plantas pero esto se pasa a eso ahí como el tema más general ¿no? de que algo si es una gran investigadora pero ¿qué tanto sentido tiene que por ser un gran investigador que te pongan como director de una ciencia? para mí ninguno digo en la ciencia y en muchas cosas son habilidades distintas saber hacer y saber dirigir saber administrar ¿no? sobre todo lo que más tiene que ser excluyente digo puede ser que alguien sea buen científico y buen director o buen científico más director o buen director o un buen futbolista y un buen gobernador justo a eso iba por ejemplo ahorita todo el mundo está mamando que sí que bueno que se le dieron a ella la dirección de Conacyt porque es muy buena investigadora pero si ponen a Cuauhtémoc Blanco como director de la Sedena todo el mundo estaría diciendo no se van a la verga ¿por qué lo ponen a él? solo porque juega bien a su voz igual un buen ejemplo sería poner a Cuauhtémoc Blanco en la Comisión Nacional del Deporte porque fue muy buen futbolista Juana Guevara ¿no se llama Sedena? Juana Guevara que algo así pasa que va a pasar que va a pasar entonces al final a ver ¿cuáles serían las funciones? ¿ella es la que nos va a conseguir dinero para nuestras becas y lo va a repartir o va a decidir cómo ser? a lo mejor si es parte de su trabajo o negociar o cometerle dinero al secretario de Hacienda sí si estás en un puesto político no más que aquí yo creo que esa es la bronca precisamente o sea el hecho de que su jefe sea la cabeza del gobierno federal que según yo con Asit en realidad su jefe sería el secretario de Hacienda su jefe directo vaya pues o sea ya pero el punto es sería más útil un organismo autónomo que fuera capaz de pelearse con el gobierno federal por más presupuesto o sea alguien que estuviera diciendo no, no, no queremos más queremos más queremos más como un sindicato pelea mejores sueldos con su empleador ¿no? sí los sindicatos no los ves llenos de investigadores pero ese es otro punto si es tan buena investigadora y no tiene tanta experiencia administrando bueno dices que tiene un puesto en el CEPRED pero pues también la cosa es un puesto no tan no es el de directores ajá como que es un consejo digamos algo así entonces ¿no sería más valioso que ella siguiera ocupando su tiempo en la investigación en lugar de estar administrando el CONACYT? pues híjole la verdad es que el problema es que el CONACYT no está chido ahorita yo lo voy a poner Rafa es imposible saber si lo va a hacer bien o no o sea esa es la verdad ahorita sí pero es imposible porque no tiene credenciales al respecto ¿por qué no metieron a alguien que no fuera tan buen investigador pero ya tuviera algo de experiencia en política? eso es cierto y pues no pero yo creo que podría ser positivo de tener alguien que sabe o que ha hecho el trabajo de lo que ahora va a elegir por ejemplo es que sabe en qué es buena idea y no gastar el dinero digo si a mí me pones de contador o administrando un equipo de fútbol a lo mejor me dicen que es una gran idea gastar el dinero en unos calcetines y en fresas porque no puedo fútbol y no sé que los calcetines me importan o que sí importan y debía haber gastado en eso saludos a los americanistas ah saludos a Danone saludos a Danone porque no vino al cabrón al primer capítulo de la segunda temporada nunca vino al primer capítulo ni al segundo ni al segundo a ese güey le vale madre es como pinche ¿cómo se llama? como refuerzo mamón de un equipo pequeño ¿no? que él va a llegar se va a hacer las pruebas físicas y si le da la gana en la cuarta jornada va a jugar pero saludos saludos a Danone es que es difícil o sea el CONACYT es una instancia que o sea tiene que apoyar no solamente la investigación sino también aquellos que están preparándose para ser investigadores pero aparte la bronca es de que no es como una empresa productiva que la que puedas medir acerca de o sea con números muy 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 duros ah está saliendo creo que es más fácil y por ejemplo ver que Pemex o que CFE vaya bien ¿no? o sea digamos de que si por más que odien a Bartlett si CFE está teniendo un rendimiento súper cabrón pues bueno está chido ¿no? en cambio fue muy criticada esa decisión ¿no? sí ahora pues ese güey lleva cuantos años con López Obrador también la crítica es muy extraña ¿no? o sea como que se botó pero no es nada más la voluntad de apoyar o no la investigación científica sino partiendo de que si hay voluntad saber cómo hacerlo y a qué dar dinero huevo al tema y a qué no sí el punto de fronte era bueno proyectos de investigación absurdos que no van a tener ninguna relevancia en el país y eso no lo puedes saber a priori a menos que medio sepa de ciencia y tengas idea sí pero ahí vamos como con el elefante blanco en la habitación ¿no? el problema con Elena Álvarez Buya es que pues tiene una tendencia muy marcada antitransgénica eso sí es cierto ha tenido como varias conferencias en las que tiene posturas fuertes respecto a temas que son polémicos en investigación de transgénicos y eso pues puede opacar un poquito su criterio respecto a qué se debe apoyar y qué no o sea entonces a los que están haciendo investigación en transgénicos en este país ¿les va a reportar el dinero? parece que sí porque incluso parte de su plan que ya está publicado y todo incluye algo llamado de ella tal vez sí ajá incluye algo llamado principio de precaución que quiere decir que investigaciones riesgosas no se van a llevar a cabo y eso sí está cabrón porque digo México tiene varios centros digamos que está bien armado en este aspecto o sea está el centro de investigaciones canónicas en Cuernavaca que creo que ya es instituto está el siempre está en Irapuato está bueno hay al menos dos carreras de eso aquí en el UNAM no de hecho hubo un artículo un periódico a lo mejor de parte de investigadores en Cuernavaca cuando cuando Guaya quedó designada no recuerdo exactamente cuándo pero sí tirándole a oye es que realmente los artículos que tú has publicado acerca de transgénicos pues mira tienen este defecto y este defecto para empezar se publicó en una revista de impacto con impacto muy pequeño digamos una revista no muy no muy reconocida entonces justo eso a veces no significa nada sí pero en este caso cuando los defensores de elena te están diciendo es que tiene artículos publicados al respecto pues es una buena carta que puedes jugar que sus artículos no están en revistas reconocidas bueno aparte bueno del riesgo no sé tenemos alguna postura nosotros respecto a transgénicos tal cual pues no sé pero si viene esta persona dirigida ahora pues yo creo que más bien tenemos que empezar a pensar en hacer en hacer en proponer proyectos que se vaten antitransgénicos ajá como un proyecto de de por qué son malos los transgénicos mira vamos a a ir a partir hay otra parte muy curiosa si por cierto elena si quieres patrocinar este podcast nos decimos no a los transgénicos ahorita le tiramos caca a los transgénicos solamente esperamos la notificación de la transferencia a los transgénicos y a las compañías que quieren monopolizar los transgénicos bueno ahorita vamos al punto de la monopolización que es justo empleable pero también algo muy llamativo del plan que dijo es que contrasta algo que ella llama ciencia occidental con la ciencia tradicional de los campesinos como queriendo decir no pues mira la ciencia occidental está chida pero ahora pues a mí le vamos a dar peso a la ciencia tradicional de los campesinos eso sí es una mamada porque pues las tradiciones de los campesinos y el conocimiento que han adquirido como tal pues sí hay cosas valiosas definitivamente pero no es una ciencia que todavía creen que clavar un cuchillo en la tierra va a hacer que no llueva a lo mejor igual le estoy diciendo que ahora se va a apoyar a la antropología no pero esto es cierto porque en el documento esto lo vamos a poner en la página en el documento que son como las líneas que va a seguir ahora el Conacyt especifican que van a evitar que la ciencia en México caiga en el mercantilismo que está ahorita lo cual pues no se me hace una visión tan objetiva porque pues en realidad no es como que nosotros como científicos estemos cooptados por las grandes empresas ¿a cuál mercantilismo se refiere? no me quiera claro en el caso de México pues supongo que más bien es una visión global una vendida a empresas yo pienso que es al revés bueno que hay una un divorcio total entre la ciencia y la industria en México si le da a divorciarlo ya se consiguió bien hecho pero ahora en realidad es como personas como nosotros vamos a incorporarnos tanto en ámbitos académicos como en ámbitos privados que finalmente las empresas tienen todo el derecho a hacer dinero pero pues también o sea se entiende el trasfundo ético pero bueno es importante recordar que las pequeñas y las medianas empresas generan 8 de cada 10 empleos en México y que 8 como Pepitoño como Pepitoño pues bueno ¿qué es Pepitoño? yo no entiendo esa referencia es como una campaña del consejo de la Cámara Nacional de no sé qué de la la canaca que era como para de los pequeños empresarios y todo eso pero eso es de los 2000 algo así quizá más entonces ese es el punto o sea realmente no se tiene que preocupar de que la Coca-Cola o que las grandes empresas copten la ciencia en México porque no es el caso actual más bien lo que yo creo que se debería debería preocuparse es que existe un vínculo más cercano o sea es de que puedes trabajar en la academia bien pero si tu postura es otra y quieres trabajar investigando en una empresa privada existen las condiciones para ello ¿no? sí sobre todo esto ¿eso estaría de conocido? es una buena pregunta pero yo creo que bueno es que ellos decían a qué tipo de investigación le dan dinero tampoco se trata de que con así con recursos públicos le pague a un empleado que trabaja en Coca-Cola más en investigación científica porque le pague Coca-Cola no el país ¿no? ahora pero digamos eso no estamos hablando de ese extremo bueno a lo mejor más bien sería como de que todos los doctorados desocupados tengan un espacio como para crear bueno para alocarse ¿no? para colocarse en algún lugar podría ser como un acuerdo ¿no? como a ver pues si tú empresa promueves la investigación y te podemos deducir algo de impuestos ¿no? si agarras si agarras gente que se preparó en las universidades para para un tipo de investigación o digamos o sea más que nada desde el punto de eficientar recursos o sea tienes capital bueno tienes recursos humanos tienes necesidades que se atienden por algunas instancias de gobierno llénalas y también tienes algunas necesidades que se cubren bueno por instancias particulares ¿no? ahí sí obviamente habría que ver exactamente como nos toca ¿no? creo que también por eso no sé quién en qué lugar del mundo creó la figura del postdoc hay una masa crítica de doctores que están saliendo no hay trabajo para ellos ¿qué hacíamos? entonces contrátalos un rato y llámale postdoc hacia allá vamos todos y los que no están ya ahí oigan y bueno ¿por qué creen que que todo el estado de los transgénicos se ha satanizado tanto? vaya realmente ¿ustedes creen que haya investigaciones ya concluyentes de no los transgénicos son malos o son buenos? pues seguramente no pasa nada bueno no 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 sé mucho de de los transgénicos tengo una idea vaga solo sé que son ciertos alimentos que han sido modificados genéticamente para para ¿tú opinas con seguridad gen? para este como cuando das clase muy bien pues entonces los modificaron genéticamente para resistir plagas para resistir sequías o sea como un para que te asegures que tengas una mayor seguridad de que vas a tener una buena producción de ese alimento exactamente y pues entonces en teoría no tendrían ningún problema que nos aseguren que vamos a tener alimentos que estemos mejorando genéticamente de hecho de hecho muchas de las especies que comemos ahora fueron mejoradas genéticamente de manera tradicional por ejemplo el maíz el maíz el trigo el arroz todo fueron este seleccionadas los pox los que los pox esos son ricos no pues el león si come cosas y pues y pues no nos hace daño comer maíz no hay gente como dice no 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 hay que cultivar teosincle porque el maíz fue modificado de teosincle el problema es que como como tienen digamos una patente pues entonces hay que pagarle a alguien por por esa ese producir ese transgénico y ese monopolio es el que lo sataniza según yo si yo estoy de acuerdo en eso también creo que más bien el problema es que empresas como Monsanto pues están tomando patentes de muchos genomas de maíz digamos que ya lo comprobaron ya está ya está dentro del monopolio ustedes creen que se le podría meter una demanda por ejemplo a las empresas que venden maíz transgénico Monsanto por ejemplo por ejemplo decir bueno primero hacer como una una este pues no sé el el procedimiento legal para decir que los digamos la patente del maíz así en general el maíz era mexicana es mexicana no es de los pueblos indígenas mexicanos ellos lo ellos lo crearon hace cinco mil años más creo que más como como siete mil hace siete mil años ellos empezaron a modificar plantas para generar el maíz que en realidad no existía que fue que fue creada por estos pueblos que ellos tengan la patente y entonces después de mandar a los que han modificado genéticamente igual te van a decir no pues es que la patente a lo mejor le puedes poner la denominación de origen al maíz ah pues eso también más caro así que mira tenemos una idea es una idea millonaria por favor contáctanos ya conoces sus redes sociales ¿cuáles son en twitter donde nos pueden contactar Elena? adelante en twitter científicos no en facebook estamos como científicos hablan de cosas que no saben en instagram científicos no saben y bueno en ibox pues nos puedes dejar un comentario pero pues casi no lo revisa así que no te voy a escuchar estamos como científicos hablan de cosas que no saben en youtube en donde pronto estaremos pero bueno pues ya para cerrar el tema de Elena quieren decir algo más yo creo que no existe tal cual un perfil único que pueda ser bueno o malo pero el pedo es que es eso o sea vamos a tener que ser muy exigentes como lo hemos sido con los anteriores o sea no no se va a salvar por ser científica o sea tiene que haber un escrutinio fuerte sí sí el esme sigue siendo un pinche desmadre las becas se tardan de repente hay muchas broncas que son meramente técnicas que esperamos que se alivien y sí para empezar si realmente quieres hacer algo bueno que quite los UMAS que no sé dónde salió esa estupidez es un tema que quite los qué los UMAS que eran las becas se dan en UMAS y no en pesos unidades sí el cambio de salario mínimo a unidades después podemos hablar de eso de las becas con ACID eso es un buen tema después vamos a hablar de esto Fondad digamos que el UMAS es una Bitcoin pero ella es el con ACID cuanta tú qué qué quieres decir para cerrar el tema de Elena no nada más que bueno respecto a los transgénicos también me parece que en general existe una sobrevaloración de que todo lo natural es bueno todo lo artificial es malo si te muerde una serpiente es bueno porque es 100% natural hay pueblos donde dicen que tomar la orina de un niño recién nacido es buena entonces pues es el tipo de ciencia o sea que algo no es bueno solo por ser natural ni es malo solo por ser de alguna manera sintético sí claro hay que ver carcaso la malaria es natural y es la mayor causante de muertes humanas en toda la historia y la piedra es sintética y la penicilina es sintética la penicilina es natural la penicilina es natural a ver entonces Gil tú quieres cerrar con algo pues me parece que yo ya di mis comentarios pues entonces entramos al siguiente tema no muerto yo para cerrar me parece que yo ya di mis comentarios excelente ya estaba cubierto eso vamos al siguiente tema presentalo tú Julián a ver pero es que tenemos varios temas tenemos tres temas más qué tal si empezamos que nos vuelven prendidos con ese tema con mi chiquillo de 12 años que vamos a tener pronto rondando la facultad de ciencias Bata tú le dices más de eso el nombre ahorita no se los manejo ahorita lo checamos en le echamos a hablar en su rapo ahí sí hay un niño de 12 años que hizo el examen para entrar a la carrera de física biomédica en la UNAM 12 años ajá 12 años y pasó o sea pasó hizo lo que tenía que hacer y seguro pasó de perrón 105 aciertos eso está perrón ¿de cuántos? de 105 ah 105 de 102 105 de 120 ajá está perrón ¿como en qué lugar habrá quedado? ¿como en el 5% alto? ¿en el 1% alto? pues ahorita a lo mejor en el 0.00 es que sí entró a la UNAM cuando yo presenté el examen también saqué 105 y quedé en sexto lugar y en tu tiempo todavía eran 190 aciertos también Gil tú quedas en sexto lugar algo así felicidades Gil estamos orgullosos de Gil felicidades Gil entonces el oye Gil entonces tienes el mismo rendimiento que un niño de 12 años pues yo lo tengo menos para esa época ya no me podía concentrar de la semana de muchas sin qué pensar pero vamos a escuchar eso ahí está el punto si se trata de un niño de 12 años a los 12 años estábamos comiéndonos los pinches mocos y este güey ya está empezando el primer semestre que también nos estábamos comiendo los mocos cuando nosotros empezamos la universidad el pedo es o sea me refiero a que estábamos en la pura pendeja pero estábamos con la o sea estábamos estrenando nuestra mayoría de edad y nada honestamente nada más estábamos pensando en coger beber y fumar mota entonces este niño qué va a hacer oye mejor decir tener experiencias tener experiencias extrasensoriales me gusta más esa visión y aprenderlas cómo se llama aprender explorar nuestra sexualidad explorar nuestra sexualidad y bueno digamos que es la época donde se explora el sexo y las progresiones es donde haces un chingo estupideces pero bueno ya eres adulto y ya eres un chingo entonces solo para el capítulo justo el momento para hacer esas estupideces estamos opinando están opinando como viejitos a los 12-13 años hay mucha banda que ya también han venido ah sí punta pero estoy seguro que ese pinche chamaco no bueno está bueno oye hay que terminar de dar el perfil de ese compa bueno se supone que ya había cursado un par de diplomados de química aquí en la UNAM uno creo que también de genética o algo así en Cuernavaca ah sí no sé o sea el caso es de que ese niño probablemente va a acabar muy rápido la carrera no pasa que va entonces está chido o sea bueno parece que yo leí que el 3% de la población suele tener la capacidad para tener ese desarrollo precoz de esa parte particular ¿10%? ajá es obviamente nuestro sistema los desecha es el primero que no se queda estancado oye primero ya se viene el nombre Carlos Antonio Santa María Díaz y no sé dicen qué carrera está en física biomédica física biomédica es una carrera está chida pues no sé si alguien que tiene talento se va a dedicar a algo pues al menos que sea algo no tan abstracto no necesariamente bueno es que también puede caer dentro del abstracto o sea yo creo que es más yo te diría que creo que es mejor hubiera sido mejor que se dedicara a algo más matemático no sé te voy a decir por qué porque lo estaba pensando ahorita por lo de las medallas fields que se le dan a los menores de 40 años y uno dice ¿cómo es que alguien de 40 años ha estado desarrollado tanto en un campo? y yo lo pienso así bueno es que por ejemplo un presupuesto de un laboratorio de física que es muy caro no se lo vas a dar a un chavo en cambio por ejemplo pues los desarrollos ¿un dos chavos? los chavos a lo mejor ya viste que una medalla fields este año fue por un chico de 27 exactamente es a lo que me refería o sea es alguien que se ha desarrollado muy rápido creo que también era un niño genio que a los 12 años ya estaba ya estaba en UNAM no en UNAM estaba en Hamburgo o en la Universidad de Bonn no sé dónde estaba pero ese es el punto o sea va a ser muy joven y como que la academia es muy reticiente sobre todo de dar dinero a investigadores ¿tú crees que Elena apoye a este chico? bueno pues seguramente va a acabar la carrera antes de que ella salga así que pues va a haber muy bien ¿te crees que este chico dijera? me voy a declarar los géneros digo de lo que dice Chucho en el caso de las matemáticas no se me ocurren muchos ejemplos en el mundo pero sí se sabe que la Universidad de Princeton o sea como que lo único que anda cazando es niños genios ¿ah sí? y son bien flexibles con las reglas de la universidad así para que puedan contratar a un o que dejen entrar a estudiar a un chavo que no acabó ni la secundaria porque les interesa reclutar eso y sí si uno ve la lista de medallas muchísimos están o han estado en Princeton pero yo no sé si yo no te puedo decir la física biomédica o lo que se va a saber si se vaya a dedicar este chavo o haya algo parecido en algún lugar del mundo bueno a ver nuestra bueno ¿quién no te está viendo física biomédica? ¿dónde? ¿cuáles son las universidades que son la punta de lanza en física biomédica? ¿qué es eso de la física biomédica? ¿alguno la verdad? yo era como física pero bueno o sea conozco alguna parte pero por ejemplo la de imaginología lo de la resonancia magnética y todo eso eres física médica ¿no? había una carrera antes de física biomédica de física médica entonces la física biomédica hay una maestría en física médica donde aprendes a ocupar este todos esos aparatos de resonancia magnética o a dar rayeterapias ¿no? usar este también hay una licenciatura de investigación biomédica básica orale ¿esto dónde está? ¿en la facultad de medicina? ¿y quién sabe qué está entonces la pinche física biomédica? medicina cuántica ¿tú se les quedabas fuera del aire que estabas como viendo todo esto desde la perspectiva de los papás? piénsenlo como bueno yo veía las cosas en este sentido o sea es tu hijo de 12 años al cual seguramente le has lo has cuidado mucho para que pues cultive sus talentos ¿no? o sea le has dado la tierra para que florezca entonces llegas a Lunar y la verdad es que Lunar pues la conocemos es es un pinche desmadre o sea es está llena de vagos está llena de vagos o sea nosotros lo conocemos entonces ahí está el pinche pulpo ese niño va a conocer al pulpo bueno pero el pulpo ya no es lo que era ¿ya no es lo que era? no ya no ah pero en algún lugar en donde esté naciendo lo mismo ¿no? sí pero no pero como sabes que la colonia donde viven no es peor no lo sé eso es bueno para la gente o sea niños adultos que están expuestos a todo eso ¿no? quizá aquí la pregunta quizá aquí la pregunta es ¿otros niños que han estado en otras universidades cómo le hacen o qué? o sea por ejemplo vamos a pensar así antes de eso platiquen exactamente qué es el pulpo para la gente que no lo sabe el pulpo es un jardín de la facultad de ciencias que fue llamada así por la canción Octopus Garden de los Beatles en donde se puede conseguir una gran cantidad de drogas y una de ellas que es la favorita son los brownies de muta están muy bien cocinados también queda en frente de la cafetería de ciencias en donde se habla de que arriba se cultiva marihuana hidropónica eso es todo lo que sé eso es un rumor tenemos como qué fuerte eso solo es un rumor y ahí sí no sé nada y yo no lo había escuchado pero vamos a enviar a la ronda y que sigue yo creo que es falso no creo que se meterían en un problema como ese porque de por sí la cafetería es un gran negocio ¿no? sí claramente el café es el que es el negocio güey sí yo lo que digo es que igual o sea yo imagino si fuera mi estudiante para mí o sea como que sería bien difícil tratarlo o sea como como igual a todo o sea a la hora de que calificas el examen y ves el nombre pues no te puedes quitar de la cabeza la idea de que tú estás calificando a esta persona oigan antes de eso saludos a Alexis que ya llegó pinto saludos a Alexis uno uno de los eh pues de nuestros compas favoritos ¿no? en este podcast entonces ahora el punto de cuenta es bueno tienes un niño de 12 años Gil imagina que tú estás calificando ese güey ve su nombre no y aparte tienes las cámaras de las televisoras encima de ti güey porque ya subieras con un grado en el show no le firmabas ya que se va pero por ejemplo Gil si tú lo estuvieras calificando y sabes que ese niño de 12 años serías más leve serías más estricto que pasaría por lo menos ya lo piensas pues idealmente pues sería sería igual idealmente pero dirías ay pero es que está pequeño y le echa ganas no pues a lo mejor esperaría más de él porque diría no pues este güey es genio o si vino a estudiar ¿no? no es no es como todos los demás estudiantes que pues cumplió 18 años y no tenía alguna cosa mejor que hacer que meterse a una carrera para seguir viviendo con sus papás él sí quería estar ahí entonces yo confiaría en que él lo va a hacer bien y lo tomaría como a ver lo que él haya puesto es dieta y de ahí vas a esta calificación el punto fuerte yo creo es justo lo que mencionaban hace un ratito la parte de socioemocional ¿no? ¿cómo la va a desarrollar ese chico? es que hay un punto o sea por ejemplo nosotros creamos relaciones muy importantes durante nuestra durante nuestra licenciatura ¿no? y tenía que ver con hacer cosas adultas o sea irte a chupar o por ejemplo que conocías a una morra o a un morro en su caso entonces el punto es éramos adultos estábamos relacionándonos con pares este niño no es adulto bueno más bien éramos adolescentes que a lo mejor todavía lo seguimos siendo en esa nueva escala de adolescencia legalmente adultos ya nos podían meter al tanto ok realmente adultos sí pero ese chico sí trae una mentalidad distinta todavía de niño entonces como que eso se puede ¿no? pero en la universidad al final de cuentas son dos experiencias son la experiencia académica y la experiencia social y este chico me queda súper claro que está más que preparado para la experiencia académica sí lo creo para la experiencia social pues justo no entonces yo no sé una persona así por ejemplo cómo podría manejar el fracaso podría ser porque digo yo no conozco tus capacidades me queda claro que son tus superiores pero a lo mejor reprueba cálculo porque el 90% de los estudiantes reprueban cálculo y esta perra ¿cómo van a estar? ¿quién sabe? y sus papás y los medios y toda la expectativa que hay en torno a él a lo mejor sería lo mejor lo ideal para él o sea que repruebe pronto que entiende lo que es el fracaso y que ya es que yo no creo que vaya tanto por ahí yo creo que sí la va a armar en la parte académica pero la parte social hace el problema yo creo que de una vez hay que decirle mira Carlos Antonio no hay problema si repruebas la puedes volver a meter o la puedes meter porque nos especializamos en empresadores pide que te pongan NP al final vas y pides tu NP para que no te promedien un 5 y mantengas tu promedio alto y la vuelves a cursar y ya nada más te va a aparecer en tu historial académico que la cursaste dos veces pero con un vas a salir con un buen promedio y si se te llega a acercar un güey que le dicen al capitán gravedad no le hagas caso por favor no le hagas caso muy bueno este chico pues igual en 10 años vemos su serie en Netflix Miguel va a ser Carlos Santa María como su papá a lo mejor es un Luis Rey pues sí todos los buenos deseos de este chico porque pues alguien no sé hay como en revistas de él y todo y para ser un chico de esa edad se ve que trae como no solo mentalidad positiva pues más nada hay que fomentar eso y pues los profesores que tenga ojalá no le toque un culero que lo discrimine solo por tener 12 años y ojo a la gente de la facultad me recomiendo buscar en YouTube una entrevista que le hicieron hace como dos semanas en Hechos TV Azteca donde le preguntan así como oye ella a ti que te gusta y si puedes explicarle al conductor cosas de bioquímica y dice no te gusta oye pues no sé igual un día hay que ver si quiere venir aquí ah si estaría loco yo creo que se ve va a ser chido pero bueno pues ya para concluir pues si tienen el compañerito acá de Santa María pues no se pasen de culeros si no mames y tiene 12 años no se no jefe no le den droga no le den droga no le den droga no le den droga quitándole su loco o cosa de así si si no es bien gacho cuando le pasa nosotros vemos la noticia el danone el danone le quitar el sangre sería súper bueno hacemos el talk show me dio un hot cake no Carlos de la María por favor aléjate del danone su vida así de que no la lava si tú te concentras tú reza bueno de que más quieren hablar ya llevamos como a ver cuánto llevamos 40 minutos bueno estamos 30 grados tú querés hablar del pastelazo ah sí podemos hacer comentarios adelante presenta te imagino ah pues pues en los últimos meses una crítica de arte se empezó se empezó a volver muy popular sobre todo por sus opiniones acerca del arte contemporáneo ella se llama Avelina Lesper ajá se volvió muy mediática por las redes sociales es una crítica es una crítica no es un artista tal cual no sé si sea artista no conozco debe ser artista pero si trabajo fuerte es la crítica no conozco su trabajo artístico sale en la tele sale en el radio y en las redes sociales se volvió muy popular pero es mexicana es mexicana sí ah no sabía eso y este empezó a hacer mucha crítica sobre el arte contemporáneo diciendo que en realidad no es arte sino que es una tomadura de pelo como yo creo que muchos de nosotros nos podemos dar cuenta de hecho hablamos de eso en el tercer episodio o segundo sí ya hablamos del arte contemporáneo y pues creo que al final teníamos una opinión muy parecida a la de esta mujer pero ¿qué le pasó a ella? ah pues bueno pues puedes agarrar y hablar del arte contemporáneo y pues lo único que va a ser es aprender a unos cuantos tipos que saben que es cierto pero que no lo pueden reconocer porque se acaba su estilo de vida pero también se le ocurrió hablar de los grafiteros porque hay gente que dice que el graffiti es arte uy ahí vamos a tener una discusión bueno hay gente que cree que el graffiti es arte hay gente que cree que el arte contemporáneo es arte hay gente que cree que los pasteles son un arte y por eso no tienen derecho a no hacer pasteles que es entonces dijeron que el graffiti no es arte que es vandalismo y que habrá algunos artistas que se consideren que hacen graffiti en paredes y que lo consideren muralismo bueno el caso es que ofendió a los grafiteros diciendo que que no era arte que solo era vandalismo que no tenía ninguna transcendencia artística ni estética y hubo gente que le respondió para tratar de defender que el graffiti si es arte y entonces hicieron una hicieron un un diálogo una mesa redonda organizaron un diálogo donde iban a discutir si si era o no era arte como que iban a tratar de refutar a esta señora y al final de cuentas pues yo creo que no fueron a tratar de refutarla solo fueron a agredirla y y y y esta esta mesa redonda acabó siendo un circo de tres pistas en el que al final le dieron un pastelazo en la cara a la señora Averina Lesper fíjate que yo vi no todo pero algunas partes de ese diálogo o sea porque y creo que lo lo que noté ahí es de que era como una discusión de militancia o sea más que de arte o de o sea porque entiendo las dos las dos posturas o sea porque una postura tenía mucho que ver también con la defensa de la propiedad privada ese muro no es tuyo pues no lo pintes o si lo pintas píntalo con algo chingón si un muralista no llegaba a pintar porque el muro no bueno los muralistas eran parte del gobierno en ciertos casos también existía tensión era una cosa cagadísima de que eran comunistas pero eran peristas pero pintaban los muros de la CEP pero iban al centro Rockefeller y les quitaban su pinche eso suena bien hay que hacer un tema del muralismo tal cual eso estaría bueno incluso también envolver graffiti eso estaría bien para científicos hablan de cosas que no saben pero bueno en cuanto a este digo bueno esta chica pues más bien la gente se enojó con ella porque decía que el graffiti no es un arte ahora yo veo que Hill si define la postura de que graffiti no es un arte que opinas yo creo que es que el punto yo creo que lo que más no están buscando ser artistas los grafiteros o sea es más bien como un rollo de nosotros tenemos canales de expresión muy limitados así que tenemos que arrebatarlos sí creo que se están comportando como un grupo militante que es válido pero también lo que creo es que el graffiti tal cual como movimiento creo que es muy viejo o sea realmente se ha estancado sí es más viejo de lo que la gente crea en Francia el graffiti lleva los 60 70 o por ejemplo también creo que en Estados Unidos existía un graffiti que le llamaban el ovo graffiti o algo así que era de la gente que se metía a los trenes y como que dejaba ahí marcas para decir que aquí en esta ruta está chida aquí no te molestan los policías pero bueno ya eso más que ser arte ya era algo funcional exactamente y probablemente ese es el punto o sea yo lo veo el graffiti tú lo ves como algo funcional y están un poco más distanciados del arte un poco más como una cuestión funcional para decir yo aquí estuve Fonda ¿tú qué dices? ¿graffiti es arte o no? también la pregunta de si el graffiti es o no arte está mal planteada porque ¿por qué? preguntar preguntar si la escultura es o no arte sí otro punto continúa no todas las esculturas son artísticas algunas sí lo son yo creo que independiente de cualquier definición de arte y con el graffiti debe pasar igual ok ¿tú crees que hay grafiteros que sí puedes decirles artistas? ajá por ejemplo habrá algunos que pues no había había en su barrio pues una barda y dijeron no pues aquí en esta barda podemos pintarlo para que no sea simplemente un una barda de bloques sino que tratan de hacer o sea y si vas por la ciudad y de repente ves ves alguna digamos pintura mural hecha a través de 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 pintura en aerosol que sería el graffiti que son son vistosos ¿no? o sea y que tratan de expresar algo ¿no? de algo que está sucediendo en el barrio oigan saludos a David Musri que se puede bueno saludos David saludos ¿cómo está todo allá en Jalapa? ¿tú me das cargata? ya lo habíamos dicho saludos al niño concha al niño concha también entonces por favor ah Dulce María ya vieron Descuer no te había quedado en el graffiti pero sí con el arte moderno Descuer estaba en Netflix no sé si sigue ahí pues no lo sé pero yo esa la he querido ver y definitivamente por no buscar en Netflix no la he visto tampoco es mi esfuerzo si es muy buena es recomendación bueno hablando de esto ¿qué opinan de Banksy? bueno si ya nos vamos a ver el graffiti ¿qué pasa eso? a ese punto Ibai por ejemplo o sea pues con Banksy sucede lo mismo que con el arte moderno ¿no? porque Banksy pues es un tipo que va y grafit a una pared pero trata de dar un mensaje y crea un diseño que quiere ser este quiere tener un discurso y pues al parecer a la gente le encantó y tanto que lo lo volvieron este un producto ¿no? una pesta de la gente va y vandalizaba una cabina telefónica y eso lo llevaban y luego alguien se robaba la cabina lo más irónico del pinche exactamente incluso hasta arrancaban paredes ¿no? sí también eso pasó y luego vendían las paredes lo mismo pasó con un tal Sam o algo así que igual era como Sammy hay un documental un pseudo documental muy bueno que se llama Exits for the Gip Shop ah sí está buenísimo ajá justo y que ponen este tipo que nunca sabe si realmente era un grapitero o si estaba haciéndole al cuento entonces si pueden ver esa véanla bueno saludos a David Bautista que acaba de conectarse ¿cómo se llama? José María dice que esta película de The School está en culo José Luis Flores también saludos porque nos está viendo creo que se llama este tipo se llama Tía Rigueta y se llamaba Mr. Brainwash o algo así una cosa así ¿no? que hizo el documental o pseudo documental está muy bueno porque la historia es que primero este tipo estaba revisando a Banksy este tipo llevaba así desde niño se supone que era una opción de las cámaras y grababa todo entonces desde el principio de la pintada no como alguien así con una visión sino simplemente que le gustaba grabar todo y yo Banksy dijo voy a hacer el documental de él pero no tenía ni idea de cómo hacerlo como nosotros al hacer un podcast entonces Banksy se supone que al ver esto y a esta siendo entrevistado dijo oye creo que al final tú eres un personaje más interesante que yo en lugar de que tú hagas un documental sobre mí yo voy a hacer un documental sobre ti y entonces de eso se trata esta película de éxitos de Gibson sobre el documental el documental que Banksy le hace a este tipo y cómo le enseña a ese grafitero y todo está muy bueno para toda esta onda de arte yo creo que este tipo fue como lo que Maxwell al electromagnetismo porque Maxwell porque Maxwell lo que hizo fue agarrar así como la ley de Lenz la ley de Ampere y la ley de Gauss juntarlas todas y hacer el electromagnetismo así lo mismo hizo este tipo o sea como andaba andaba ahí como rolando con Bansy con otro ¿cómo se llama? el de Obey el que hacía dibujitos de Atari el que hacía dibujitos de Atari por la Sky y este le dijo no mames esto esto es un hit esto es un hit lo voy a lo voy a o sea voy a agarrar así como voy a sintetizar todos o sea como una formulita para hacer este tipo de diseños que andan haciendo los artistas urbanos acá es como el Instagram del graffiti ¿no? que Instagram es Twitter Facebook o Snapchat o sea ahí o sea como que en la película de Exit to the Keesha como que lo tratan de poner como que fue un aprovechado o sea y sí sí lo fue pero no sé está muy amigua como que cada quien se lleva una lectura distinta a esa película yo creo que es uno de los méritos pero bueno esa fue tu lectura y y sí es muy válida es como es como el Sergio Mayer también Sergio Mayer bueno Sergio Mayer ya es otro nivel ingenio ¿no? el que ya es diputado sí ya es diputado Sergio Mayer o Mayer ¿cómo se llama? es Mayer Sergio Mayer 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 es una salchicha Sergio Mayer pero entonces pues a veces el pastelazo en la cara es ridículo sí no o sea cuando cuando había noticias sí es escrita el pastelazo en la cara yo dije ajaja como rutina rutina circense de ¿cómo se llaman? de 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 ajá y me pareció gracioso después ves el video y ves que no fue nada gracioso que sí fue una agresión y que y que y que no creo que casualmente lleves un pastel no 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 es que había una esperanza cerca ¿no? fueron corriendo compraron un pastel pero no ya toma 100 pesos compran de su pastel con un montón o habría sido un gancito no pero sabes fíjate que en ese caso realmente o sea si querían dejar un mensaje o si querían ¿cómo se llama? eh reforzar o proteger la su estatus de estas personas que estaban haciendo graffiti pues ya se pusieron se pusieron en gran riesgo ¿no? o sea porque ahorita yo creo que están en el ojo del huracán y es posible que pierdan inclusive no ser recursos que algunos estaban recibiendo como weikas y cosas por el estilo o sea creo que o sea ya no entendí o sea querían ser clandestinos pero no pero querían ser reconocidos pero no o sea no sé exactamente quién le convenga esto si a los grafiteros o a los que están en contra de ellos pues en primer lugar parecería que se oponen ¿no? porque generalizando la perdió los grafiteros en el momento que respondieron con un pastelazo en todo momento yo creo que o sea si revisas el video la perdieron en todo momento o sea no tenía ningún argumento solo se dedicaron a atacar a Avelina Lesper no atacar a sus sus argumentos y a tratar de defender su postura de que ellos son barrio pues eso no habla tanto de los grafiteros en general como de los grafiteros que estuvieron ahí ¿no? lo de los solos sí claro esto también es un rollo ¿no? o sea es una comunidad y cómo debes presentar una comunidad de ese estilo ¿no? es por ejemplo cuando van a representar los científicos que nosotros nos apropiamos de eso nosotros somos los científicos que hablan de cosas que no saben pero seguramente hay más científicos que hablan de cosas que no saben ahí tenemos a Elena Álvarez Buya oigan más antes de que nos bajen de internet ¿quieren hablar del Pigash o lo dejamos para el siguiente episodio? explica lo que es porque yo no lo entendí mucho y vamos a empezar con eso el Pigash básicamente justo antes de llegar permiso yo llevo un rato haciendo Pigash estaba viendo salió hay un video en Comedy Central diciendo lo dañino de la tendencia del Pigash y yo dije ok Pigash me suena como alguien que alcanza un orgasmo a través de contener las ganas de orinar ya me metí a ver el video y es justo eso se supone que hay una tendencia ahorita de mujeres que se aguantan las ganas de orinar porque dicen que cuando por fin orinan tienen algo muy parecido a un orgasmo o algo o un orgasmo tal cual la primera notación que quiero hacer ahí es pues oigan chicos algo algo estamos haciendo mal que una mujer tenga que agotarse las ganas de orinar para llegar a algo que a lo mejor es un orgasmo en lugar de hacerlo con las vías habituales pues que pasó ahí no, ¿verdad? bueno yo se ve la idea de que bueno finalmente todos estamos hechos de polvo de estrellas así que si alguien cree que hacer eso está chido pues órale la verdad no, pero no está chido porque pueden hacerlo exacto estamos hechos de átomos finalmente bueno pero pues es una de las maneras más dañinas que puede haber de alcanzar un orgasmo bueno una chica decía una chica decía bueno me preguntaban ¿tú has alcanzado el orgasmo haciendo eso? y dice pues bueno definitivamente me he sentido mejor que con el 50% de los chicos con los cuales he estado lo cual ya es como no, pues sí veo su punta y al final dice es que realmente no sé qué es un orgasmo entonces no sé si he tenido un orgasmo en la vida entonces pues esto ¿qué pasa ¿qué pasa? no, quería preguntar ¿cómo esta es tendencia ahora y no hace cien o mil o cinco mil años? mira, no tengo idea pero mientras investigaba del tema es que antes no había hashtags puede ser eso mientras investigaba del tema resulta que hasta en Cosmopolitan hablaron de eso entonces no no es como una tendencia undergar ya es algo que llegó al mainstream estaba en Nature en Science y en Cosmopolitan en todas las revistas donde publica Elena Álvarez Buya ya güey ya güey caral caral podemos echarle a Elena así que nos bajen de la aire carlate por favor bueno entonces el punto es yo bueno pues no suena una práctica muy sana pero es curioso que esa tendencia pues te ha dado de lo más desarrollada que está la sexualidad en el mundo si las mujeres tienen que recurrir a eso pues es como un llamado de tensión de pues hay que echarle más gamitas es que mira esto es una variación güey o sea se trata de tú ya tienes un acto que tienes que puedes llegar a una cierta rutina entonces hay un montón de actos que o sea que que envuelven como estimulación de distinta naturaleza que son muy viejos inclusive creo que en los ochentas en los noventas estaba la tendencia de ahorcarse para justo o sea eso en los hombres como para tener una una sensación de orgasmo o sea un orgasmo más fuerte de eso se murió Bill Carrer exactamente o sea y eso era una tendencia también era una tendencia o sea y el punto es de que era gente que que simple y llanamente estaba explorando y explorando y explorando y explorando y explorando entonces también a mí me parece como parte de una exploración no sé exactamente qué podría ser lo peor que te pueda pasar de aguantarte o sea pues si infecciones el riñón y qué tan habitualmente lo haga la gente que lo hace o sea yo alguna vez estuve aguantándome dos pinches horas porque estaba en un camión que no tenía baño y fue la puta experiencia masculera pero una vez que orinaste sentiste algo parecido a un orgasmo esa vez no pero creo que por ejemplo si llevas digamos media hora así algo así de no orinar y orinas sí se siente bien Gil ¿tú qué sentiste ahorita que fuiste a orinar después de estarte aguantando? bueno solo llevaba una hora de cerveza entonces una hora una hora es bastante y de cerveza es como los años perro pero bueno sí digamos que a lo mejor ¿qué tanto control de esfínteres tiene un ser humano? ¿en qué sentido? ¿puedes aguantar hasta el punto de que te revientes la vejiga? no sé hay que usar eso creo que no creo que es menos resistente el esfínter que la vejiga lo único que haría que te revierte la vejiga es que de verdad te tapes el conducto ¿no? bueno podría pasar ¿no? pues sí 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 se puede tapar el conducto creo no sé plantiloca no sé plantiloca te lo pegas con cola loca pero bueno pues esta es la me recuerda hace años en un programa de sexualidad esos de telehit que uno mandaba preguntas por teléfono y alguien pregunta así como que ah soy un chavo la verdad tengo 15 años y mi pregunta es si es malo que me masturbe 18 veces al día no 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 creo que son cosas distintas y por hacer eso deja de ir a la escuela deja de comer deja de hacer otras cosas ¿de qué? dejas de mirar ¿o qué? dejas de mirar pues es malo si imagino que a ti es algo igual ¿no? si mismo a lo mejor no es malo creo que sí te puedes buscar inflexiones en la vida subordinaria si aguantas demasiado tiempo muy seguido pero pues no sé no sé a mí me suena que esto no es como explorar una nueva faceta de la sexualidad como tal vez digamos que puede ser la triangulación que hay procesos químicos distintos a un orgasmo habitual esto más que nada creo que alguien está haciendo bien su chambita ahí entonces bueno pero pues aquí también el punto es de que yo sí creo que cada quien es como se le dice responsable de su propio placer estoy de acuerdo con eso pero no sé yo también diría en pigas pues pues hay mejores maneras de llegar a esa sensación o quien sabe hay que mandar a la luna a hacer una encuesta en la facultad porque pues somos hombres y estamos opinando pero pigas es algo más femenino entonces bueno pues la partida es distinta y tiene que ver con eso la vejiga lo más de esa postura para mí es que parece como si fuera obligación de los hombres en general proveer placer a las mujeres en general y aparte también esa necesidad de placer de otro modo que aparte las mujeres lesbianas donde quedan en esta conversación no las estamos contactando hay que hacer un podcast más incluyente sí la verdad sí de hecho de eso tenemos que hablar ya que la nube va a empezar a faltar continuamente hay que comenzar a invitar pues una llama más diversa ¿no? de entes aquí pero bueno ya llevamos una hora y según íbamos a hacer media hora yo creo que ya es momento de despedirnos este es el primer episodio vamos a seguir nosotros bueno probablemente estemos en este horario o en el de los jueves esto se va a ir definiendo pronto pero ahora en youtube ajá vamos a hacerlo en youtube fueron problemas técnicos discúlpenos por no hacerlo y no somos científicos somos científicos y no sabemos que no sabemos bueno pues creo que eso es todo nos despedimos oye pues qué gusto estar aquí de nuevo me dio gusto oye Fanta y la cortinilla no se puede poner de salida no la tienes lista ahí la iba a poner pero no me dijeron ponla ya a ver ponla ya pues ponla ya ya para despedirnos y con eso nos despedimos gracias a todos por vernos y ahora va la cortinilla de salida y vamos a taparle para que no nos vean por supuesto nos estamos viendo suerte a ver bueno que lo falta diga y cómo se vieron sus vacaciones muy tranquila que los amores bien no fíjese a salida voy a la mierda ya a la mierda esto se acabó señores gracias gracias